qué raro primo buenos días voy levantando y mirando una caravana de puros broncos comenzó la acción primos comenzó la carrera el show primos ahora me tocó de chef pero de hamburguesitas voy a tapar porque pero aquí ando patrocíname una gorra que se nos sirva la garb ese es un judicial gringo un pepo gringo llegamos a otro punto fabián que pedo con la chevy power mira andamos es un cagadero hijo de su chingada madre que raro primo buenos días voy levantando y mirando una caravana de puros broncos puros broncos y ya se metió un un toyota ahí oh está larga la caravana y eso que se me pasaron varios años así es primo yo me voy a dormir en el en la silberado porque allá afuera hacía mucho frío no esas casitas de acampar no me iban a cubrir nada mira aquí un soldado jajaja jajaja déjenme cambio y volvemos a salir comenzó la acción primos comenzó la carrera vamos a darle su mail ahora me tocó de chef pero de hamburguesitas me voy a tapar porque no hace mucho aire jajaja 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 Solo una cosa tenías que hacer, Iván, ¿qué pasó? Si es mi hija. Y no, el plato. Se fue muy a la mala. ¿Ahora ya, primo? ¿Qué? Comenta la aventura otra vez. Vamos, otra vez. A ver, 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 a ver. Ya no nos podemos ir aquí atrás. Ahí está. ¿Se canciona, mis cam, primos? ¿Se pueden dar tickets? ¿Sí? ¿Qué? Llegando, primos. Llegando. Un núcle. Llegando. Llegando. No, 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 no. No crees que vas a llegar a parquearte y ves como nos fuimos a uno, y vas a bajar el carro lejos y caminar entre el cerro para ir a ver. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Un pepo gringo Un pepo gringo Un pepecho How do you say pepo en English? Pepecho El pepecho Ah otra cosa aquí La RAM es la que rifa Power RAM Sí por todos lados Es como si fuera Hay que jugar los putazos pero de bochitos No aquí putazos pero de RAM Sales bien vergueado Hasta el yondir Era un yondir De fresa y de coco Este es el más jodido que he mirado Ah si es cierto ya quisiera traerse ¿Voy a echar esa madre? Era Melonte RAIN trae Wachen primos Ahí está el bochito que grabó El video Hay que irnos a saludar Hay que irnos a saludar Hey what's up my friend? Rayaste mis calles my friend Hey rayaste mis calles my friend Hiciste un cagadero en Tijuana man Voy a venir a hacer un cagadero en tu país man Ya Mauricio TJ Llegamos a otro punto Fabián ¿Qué pedo con la Chevy Power? Mira donde estamos Mira andamos Mira guachen Fíjense donde andamos primos Chevy Venimos a otro punto primos En donde andamos ayer Pero ahora Son las carreras Andamos como Como cabras Entre las pinches piedras Hay que irnos a suscribiros N ¡Suscríbete! 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 Andá bien bajito, primo ¡Vale, padre! Es un cagadero Hijo de su chingada madre Quede como milanesa empanizada Primo llegamos al backdoor ahora A su pinche madre mandó Here we go Now he's trying to find a winch point right behind him So that's a Now to do that he's gonna have to skull drag that entire car Now the trouble is Most of these cars have only been They're not set up for winching He can't run his engine Most of them only have a single battery And usually a very small winch So sir, to actually ask that winch To drag that car around sideways I'm going to find a Mauri and Carlos Because they left behind him They put bigger, faster winches on Because those guys can learn They pay attention They're up there So he's muscling that thing right now Trying to assist his winch He's probably got his remote in his hand right now So, you know, you're talking about one battery, Jim I know these guys have Joe Pax I just looked into these cars Yo Paxi Sayan What's up, brother? I'm the Urban Ops We're firm You didn't send the stickers You made me crazy Bye 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 este pedo no se acaba vienen por todos lados ahí sigue uno estaba volteado ahí por eso para querer ayudarnos el 1-9-1 este hombre no sabe cuando decir no bendiciones primo bendiciones beneficios 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 ahora mismo está en esta posición en el 20-24 Nitto Racer Kills pero antes de él está colapsado que está pasando eh está maldita la ruta está maldita la ruta la cara 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 se va a parar a un lado se va a parar atrás primo son las 3 de la tarde es sábado. Vamos a hacer la carnita asada del Mauri y va a ser el chef ahora. Bendiciones, dice. El Fabián se anda peleando con la hielera. Nosotros nos vamos a quedar. Carlos y la clica del King of the Hammer. El Fabián se anda peleando con la hielera. R de trucha. Se fue la Totoya. Primos, con este video cerramos. Aquí están los corredores. Ya están llegando. Vamos a saludarlos. No es un primo. Oh, fue el que se volteó, no? No, no, no. Vamos. Agarra pues. ¿Quieres saludarlo? Cuarenta o cuarenta? Cuarenta o cuarenta? Cuarenta o cuarenta? Cuarenta o cuarenta. No, aquí esta fila de tiki. Aquí no vive, repito. ah bro que son tiquis ahí está el gómez mira ahí está parado hey cuánto por ahí es cuánto 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 carísimo prende la luz prende la luz está ahí de lado cambramos acá está el ganam ganador es que llegó primero mira su categoría de 97 ese es ese es el montón el de VILAX el de VOTOR que lo quitaron para que estuviera pegando el de VILAX